¡Bienvenidos al taller! Hoy construimos el trineo de Papá Noel. Niñas y niños, el encargo de hoy es muy importante. ¡Es para Papá Noel! Como sabéis, a los trineos no les hacen falta ruedas, sino patines para deslizarse. Ayudante robot, Papá Noel trabaja durante muchas horas. ¿Podrías ponerle al trineo un asiento comodísimo? ¡Gracias! Todas las partes básicas del trineo están colocadas. Pero este es un trineo muy especial, así que hay que ponerlo bonito. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Single Bells! ¡Single Bells! ¡Preciosas! Creo que al trineo de Papá Noel le falta algo muy importante. ¡Toma ya! ¡Eso era lo que faltaba! ¡Los regalos! Papá Noel va a estar súper contento con su nuevo trineo. ¡Qué guay! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, niñas y niños! ¡Oh, no! ¡El bebé Spooky sigue llorando! ¡No hay forma de hacer que pare! ¡Lo hemos intentado todo! ¡Incluso las mejores muertas! ¡Pero no deja de llorar! ¡Y si probamos con un libro de soniditos! ¡Este es un libro para aprender sonidos de Navidad! ¡Mirad! ¡Un coro navideño! ¡Y cuando pulsamos el botón, les escuchamos cantar villancicos! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Es Papá Noel! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad a ti también! ¡Guau! ¡Campanitas! ¡Me encanta ese sonido! Y, por último, el acogedor sonido de la chimenea. ¡Podría oírlo durante horas! ¡Qué relajante! ¡No solo hemos conseguido que el bebé deje de llorar, sino que no pare de reír! ¡Hola, Papá Noel! ¡Pero cuántos regalos! ¡Hola, señor Reno! ¡Se llevan a Papá Noel! ¡Cómo no! ¡Has sido tú, Spooky! ¡Feliz Navidad, Equipo SuperZo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fotos tan divertidas! ¿Pero qué narices es esto? ¡Cuidado, Equipo SuperZo! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Vamos al laboratorio! ¡No! ¡No le pidas eso a Papá Noel! ¡Hay que reconocer que dibujas bien! ¡Pero por favor, no le pidas a Papá Noel el robot de Spooky! ¡Estos niños quieren sus robots y los quieren ahora! ¡Pero, ¿de dónde los está sacando Spooky? ¡Esto es un derroche de recursos! ¡Estás acabando con el ecosistema! ¡Sí, chicos! ¡También se ha llevado a Papá Noel! ¡Qué podemos hacer, Equipo SuperZo! ¡Entendido! ¡Tenéis que cambiar el pendrive de Indosis por el pendrive de Kit! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Cathy! ¡Monkey! 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 ¡Kangu! ¡Te vas a enterar, Spooky! ¡Bien! ¡Te tenemos! ¡Oh, no! ¡Spooky ha despertado a sus robots! ¡Daos prisa, chicos! ¡Vamos, Monkey! ¡Rectángulo al rectángulo y cuadrado al cuadrado! ¡No recordaba que las formas eran tu debilidad! ¡Cuidado, Cathy! ¡Oh, no! ¡Vamos, Monkey! ¡Ayudadle, niñas y niños! ¡Justo a tiempo! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Todos los robots de Spooky se están rompiendo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Tranquilo, Papá Noel! ¡A reciclar! ¿Qué se te ha ocurrido, Santa? ¡Qué buena idea! ¡Reutilizando! ¡Se nota que eres de los nuestros! ¡Feliz Navidad, niñas y niños! ¡Y recordad que el mejor regalo es pasar tiempo con vuestros seres queridos!